¡Hola, Twinkle! La estrella Twinkle está muy alto en el cielo. Pero mira, una luz estelar está llamando desde abajo. ¡Son los amigos del bosque! Así que Twinkle baja hacia la Tierra. ¡Es hora de jugar con Twinkle! Bonnie y Bear tienen algo que mostrarle a Twinkle. Me pregunto qué será. ¡Es un perrito! Este perrito es duro en lugar de suave. ¡Qué extraño! No tiene aroma a nada. No tiene ningún sabor. Me pregunto para qué servirá ese botón. ¿Por qué no lo presionas para averiguarlo? ¡Oh! ¡Es una luz nocturna! Ilumina tu cuarto cuando es de noche. ¡Y mira! ¡Cambia de color! Twinkle la hizo pasar de amarillo a verde. Ahora Bear la hizo cambiar azul. ¡Rosa! ¿Qué es esa forma en el fondo? Aquí hay alguien que puede ayudar. El sabio y viejo búho Oun. ¡Oh! ¡Ya veo! Las cosas oscuras del fondo son sombras. Se forman cuando te paras en la luz. ¡Mira! El sabio y viejo búho está haciendo que su sombra parezca un pato. Twinkle hizo que su sombra parezca tú, Bonnie. La sombra de pato, del sabio y viejo búho Wu, está bostezando. Creo que Wu también está bostezando. Esa luz es perfecta para dormir. ¡Qué divertido! Pero el sol está saliendo y la noche ya casi termina. Es hora de que las estrellas y las criaturas del bosque vayan a dormir. Twinkle debe regresar al cielo. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, Twinkle! ¡Que descanses! Twinkle, Twinkle, vamos a jugar. Varios vegetales podemos cosechar. Nos divertiremos jugando en el jardín. Primero cabemos un hoyo antes de seguir. Twinkle, 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 vamos a jugar. Varios vegetales podemos cosechar. Nos divertiremos jugando en el jardín. Y ahora las semillas en hoyos pueden ir. Twinkle, Twinkle, vamos a jugar. Varios vegetales podemos cosechar. Varios vegetales podemos cosechar. Nos divertiremos jugando en el jardín. Regando la tierra para que pueda surgir. Twinkle, 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 vamos a jugar. Varios vegetales podemos cosechar. Nos divertiremos jugando en el jardín. Nos divertiremos jugando en el jardín. Y ahora el Señor Sol solo nos va a compartir. Twinkle, Twinkle, vamos a jugar. Varios vegetales podemos cosechar. ¡Nos divertiremos jugando en el jardín! ¡Agua, sol y tierra para que crezcan aquí! ¡Te deseo Twinkle un día muy feliz! ¡Puedo divertido jugar en el jardín! ¡Una sana hora lograste cosechar! ¡Con agua, sol y tierra crece espectacular! ¡Con agua, sol y tierra crece espectacular! ¡Agua, sol y tierra crece espectacular! ¡Agua, sol y tierra crece espectacular! ¿Quién serás en el cielo o en el mar? ¡Un diamante de verdad! ¡Merellita, dónde estás? ¡Me pregunto quién serás! ¡Estrellita, dónde estás! ¡Me pregunto quién serás! ¡En el cielo o en el mar! ¡Un diamante de verdad! ¡Estrellita, dónde estás! ¡Estrellita, dónde estás! ¡Estrellita, dónde estás! ¡Me pregunto quién será! ¡No! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tenía cinco huevos juntitos en el nido Muy pequeños, muy pequeños El rojo se quebró y un pajarito salió Pío, pío, rojo Tenía cuatro huevos juntitos en el nido Muy pequeños, muy pequeños El azul se quebró y un pajarito salió Pío, pío, azul Tenía tres huevos juntitos en el nido Muy pequeños, muy pequeños El amarillo se quebró y un pajarito salió Pío, pío, amarillo Tenía dos huevos juntitos en el nido Muy pequeños, muy pequeños El verde se quebró y un pajarito salió Pío, pío, verde Tenía un huevo solito en el nido Muy pequeño, muy pequeño El morado se quebró y un pajarito salió Pío, pío, morado Rojo, azul, amarillo, verde, morado Cinco pajaritos coloridos Twinko, twinko Puedes hacer una forma así Sí, 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 sí hacer un cuadrado. Sí, 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 veo que hiciste un cuadrado. Twinko, twinko, puedes hacer un rectángulo. Sí, 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 veo que hiciste un rectángulo. Twinko, twinko, puedes hacer un triángulo. Sí, 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 veo que hiciste un triángulo. Twinko, twinko, puedes hacer una estrella. Sí, 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 veo que hiciste un triángulo. Tú eres la estrella. Eres la estrella más brillante de todas. Varias formas puedes ver en esta pared. Cuadrado, círculo y círculo vas a conocer. Ve la nube a atravesar la forma en la pared. Un cuadrado ahora es verdad que se ve bien. Ve la nube a atravesar la forma en la pared. Ahora es un triángulo. Verdad que se ve bien. Ve la nube a atravesar la forma en la pared. Redonde como un círculo. Verdad que se ve bien. Ve la nube a atravesar la forma en la pared. Varias formas puedes ver en esta pared. Cuadrado, círculo y círculo vas a conocer. Ve la nube a atravesar la pared. Un cuadrado, twinkle, es verdad que se ve bien. Mira, twinkle a atravesar la forma en la pared. Un cuadrado, círculo y círculo. Verdad que se ve bien. Mira, twinkle a atravesar la forma en la pared. Su forma es un círculo. Verdad que se ve bien. Ve la nube a atravesar la forma en la pared. Un cuadrado, círculo y círculo. Verdad que se ve bien. Varias formas puedes ver en esta pared. Cuadrado, triángulo y círculo. Verdad que se ve bien. ¿Listos para aprender las formas conmigo? Hacemos un castillo, hagamos un castillo cerca del mar, cerca del mar. Llena tu cubeta, llena tu cubeta. ¿Qué forma saldrá? ¿Qué forma saldrá? Hicimos un castillo cerca del mar, hagamos un castillo cerca del mar. Llena tu cubeta, llena tu cubeta. ¿Qué forma saldrá? Un triángulo, un triángulo. Hicimos un castillo cerca del mar, hagamos un castillo cerca del mar, cerca del mar. Llena tu cubeta, llena tu cubeta. ¿Qué forma saldrá? ¿Qué forma saldrá? ¿Qué forma saldrá? Un círculo, un círculo. Gracias por cantar conmigo. Un cuadrado, un triángulo, un círculo. Hicimos un castillo cerca del mar. ¡Qué hermoso día tuvimos! ¡Gracias por estar aquí! 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 Saltando en los lirios Saltando sobre los lirios Saltando sobre los lirios Saltando en los lirios ¡Qué diversión! Twinkle, twinkle Saltando así Con Sandy tú llegaste ya Bye, bye a ti Twinkle, ¿te diviertes al jugar? ¿Quisieras tú jugar con alguien más? Aquí está tu amiga, ¿quién será? Kitty, la gatita aquí está Vamos a jugar a imitar Toda acción que haga yo Debes replicar De un lado a otro Twinkle bailará Ahora la debes imitar Vamos a jugar a imitar Toda acción que haga yo Debes replicar Toda acción que haga yo Twinkle da un brinquito Sobre un pie Ahora Kitty lo debe hacer Vamos a jugar a imitar Toda acción que haga yo debes replicar Ahora Twinko y gira, mira bien ¡Vamos, Chitty! Uno, dos, tres Soy una estrellita en el cielo Ya llegó el momento de decir adiós Chitty todo lo logró invitar Fue muy divertido contigo jugar No puedes verme, no pego a ti Un, dos, tres Twinkle, cuckoo Twinkle, twinkle, es cuckoo Puedes verme, yo te veo a ti ¡Cuckoo! ¡Cuckoo! No puedes verme, no te veo a ti Un, dos, tres No puedes verme, yo te veo a ti ¡Cuckoo! ¡Cuckoo! No puedes verme, no te veo a ti Un, dos, tres Sol, sol, es cuckoo Sol, sol, es cuckoo Puedes verme, yo te veo a ti ¡Cuckoo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Buenas noches! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!